Hola, pues Nachos, yo quisiera saber cuáles han sido las fuentes que usted ha utilizado para mostrarnos algunos de los ejemplos que mostró hace un momento, valga la redundancia. Sí, son voces recogidas de uso común y las hay contrastado con el drive, tanto la versión de la vigésima segunda como la última de octubre, de 2014. Bueno, se comienza la secuencia del Estado y básicamente con promesa, tratando de ir a buscar en algunos textos, por ejemplo, en el caso de Serendiz, ya hay un profesor mexicano que publicó un extenso artículo, un análisis de la palabra y ese se parece caso, y así para algunas de las otras palabras. es básicamente eso muchas gracias ¿alguna otra pregunta? sí, profesora, por favor muchas gracias por la pregunta yo diría que no necesariamente es consciente los hablantes tenemos una ideología pero no necesariamente somos conscientes de la ideología que tenemos entonces si en principio queremos pensar bien el lexicógrafo podríamos pensar que no es consciente de esta segunda visión de ideología que imprime y que más bien en lo que consiste el trabajo lexicográfico debe incluir en alejarse, ser capaz de reconocer la propia ideología, ver en qué casos no corresponde con la de los hablantes y separarla, cosa que en muchos casos es natural que se cuele en el diccionario sin embargo, un análisis más contextualizado de cada definición que es lo que a la fin de cuentas correspondería, permitiría ver si hay alguna intención política, económica ideológica detrás que conscientemente he hecho que el lexicógrafo imprime ese segundo nivel ideológico como parte de la definición de manera consciente realmente yo diría que en principio tal vez suponer que la mayoría de casos son inconscientes pero que eventualmente si es que la investigación contextual de cada diccionario o de cada definición en particular en caso se pudiera hacer nos permitiría nos permitiera decir dos segundos que es una intención más bien premeditada cabería pensar eso pero solamente como una segunda opción en principio los hablantes emitimos inconscientemente de esas segundas ideologías ¿Alguna otra pregunta? Sí, señorita por favor Buenas tardes Gracias